Jornada de violencia en varias ciudades de Guanajuato y también en Guadalajara. Hubo bloqueos, quemaron coches, autobuses, negocios. El presidente dijo que fue por las detenciones que hizo el Ejército durante una reunión entre dos grupos del crimen organizado. Aviación Civil informó que el último plan de vuelo del helicóptero robado del aeropuerto de la Ciudad de México es del 21 de julio con rumbo a la Jusco. No regresó. Eso explica cómo hicieron para robárselo. Y se cumplió una semana del derrumbe en Sabinas, Coahuila. Se espera que en las próximas horas haya condiciones para buscar a los 10 mineros atrapados. Soña 147 los casos de viruela del mono confirmados en México, pero la OMS pide tener precaución porque ya es una emergencia global. Capitán Archie. Querida Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido de lluvias? El día de hoy va a empezar a nublarse poco a poco, pero la lluvia está a las 7 de la noche y se programan hasta las 10 de la noche. La máxima 25 grados. Anuar Llaver, adelante. Gracias, Paola. Van 16 detenidos y un muerto por los hechos violentos en Jalisco y Guanajuato. Se confirmó que ocurrieron cuando fuerzas federales descubrieron una reunión de dos jefes del cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias, Capi. Gracias a todos.